Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien lo anuncia la presentación de Mapas para la Vida, como todos los martes, ya es habitual nuestro encuentro, nuestro contacto telefónico con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y ella se propone siempre brindarnos herramientas para nuestro desarrollo personal. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos otra vez. ¿Bien? Bien, bien. Les cuento a nuestros escuchantes que hicimos una cuenta medio en el aire, pero bastante certera a su vez de cuántas columnas debemos tener para el día de hoy, 26 de julio del 22, y son más de 500, así que para el que tenga ganas, tiene para escuchar un rato largo. Ahora entiendo por qué hay gente que escucha todo el día las columnas. Claro, ¿viste? Es como para ser dulce, como se dice aquí. Así es, así es. Bendito sea que están del otro lado para que dé sentido este trabajo. Perfecto. Virginia, ¿todo bien por ahí por la zona de Opendor? Bien, bien, estamos bien. Afortunadamente, familia humana y canina, bien. Bien, me parece genial. Hoy tenemos una propuesta que nos hace Abby desde San Rafael, Mendoza. Dice Abby, ahora me tomo el atrevimiento de proponer un tema respecto a cómo detectar posibles relaciones violentas y por qué atraemos ese tipo de vínculo respecto a los vínculos de pareja románticos. Bien. Tuve dos parejas que me agredieron verbalmente con amenazas y después empecé a detectarlos con anticipación, pero me preocupa que los sigo atrayendo. Bien, ahí vamos entonces. Creo que la pregunta de Abby debe resonar tanto en mujeres como en varones, porque debe haber varones que no saben o no tienen la intención de ser violentos. Pensemos en un buen varón que de pronto tiene arranques de enojo, en un buen varón que no tiene intención de decir algo fuerte y de pronto, muy circunstancialmente, dice, aunque sea con fuerte voz. Lo cierto es que todos estamos como escaldados por el tema de la violencia de género, creo que en todo el mundo, y todavía no lo suficientemente diría. Entonces, me pareció importante poner en contexto el tema de Abby, por si sirve este contexto, para Abby o para quien sea, también para los varones. El contexto es que está habiendo una situación en la que los varones chicos, por ejemplo, los que van a la escuela primaria, secundaria, pero también primaria, encuentran que las nenas, las chicas, les tienen miedo, los rechazan, no los admiten en una mesa para comer, o sea, dan por descontado que porque es varón, es potencialmente peligroso. Y eso es una solución muy triste, solución entre comillas, a la cual arribar. Creo que el trabajo tiene que ver con algo que está en la pregunta de Abby, que es poder discernir. O sea, esto de ahora los distingo más prontamente, con sus palabras se está diciendo eso, ¿no? Me doy cuenta antes, pero es ese discernimiento el que debiéramos, necesitaríamos poner en práctica para poder llevar una vida afectiva saludable. Y aquí surgen otros temas también. Creo que el amor de pareja, y acá es donde perdemos la mitad de los escuchantes, está sobrevaluado, está sobrevaluado, y lo ha sobrevaluado desde que antes del cine, las novelas han sido novelas de amor, las novelas de lectura, y claro, cuando acontece el amor, tiene una de dos fuerzas o las dos, pero una es la fuerza del instinto, de las hormonas, o sea, a través nuestro, pensando que pensamos, la humanidad como especie dice, tenés que procrear, o algo parecido, pero por lo menos intentémoslo, porque hay que perpetuar la especie. Entonces, en aras de eso, que es instintivo, se forman criterios, pensamientos, proyectos, y proyecciones, que son la gran plaga que deforma los vínculos. O sea, que uno cree ver en el otro con mucha claridad, porque el amor, otras parejas no, yo ya sé que otras parejas no, pero a mí sí, yo sé que somos el uno para el otro, porque cantaba el gallo cuando nos conocimos, porque es como una cuestión de sincronicidades por las que también yo pasé, así que si me sonrío, no me sonrío ni de a mí ni de nadie, me sonrío de la tremenda situación en la que estamos sumergidos. Y aunque tengan otras tramas, como decía Borges, hay pocos argumentos para las novelas o cuentos, todos siguen determinadas tramas. No recuerdo si eran 11 argumentos básicos y de ahí se desprenden otros Romeos y otras Julietas. Pero por ahí Shakespeare lo expresó ya así como el amor platónico, porque la verdad es que Romeo y Julieta no se conocían. Julieta no sabía que Romeo roncaba, él nunca la vio despeinada, él nunca la vio más de 15 minutos. O sea que hizo, y si saltamos el tiempo, y nos vamos hace 60 años atrás, por decir, cuando mi padre y mi madre eran novios, y seguramente lo eran algunos de quienes nos escuchan, o sus padres o sus abuelos, las visitas eran en el saguán de la casa, entrar con un reloj que marcaba que a las 9 el señor se tenía que ir. Y eso era todo, y si se iba al cine o a bailar, era con algo que se llamaba la chaperona o el chaperón, que era o una hermana mayor, o la criada de la casa. O sea, no había intimidad, soledad, aunque sea una conversación profunda. Pero con eso, uno se casaba para siempre, y en aquel momento era para siempre, y empezaba a tener hijos, y a veces a no parar de tener hijos. Con alguien totalmente desconocido que se iba conociendo a lo largo del tiempo. ¿Era mejor? ¿Era peor? Era. Es como fuimos siendo. Y ahora pareciera ser como si el movimiento de la sociedad, que decía Jung, va de un polo al otro. En este momento, cuando está el propósito de constituir una pareja, además de que mucha gente no tiene ese propósito, pero cuando lo está, se le da muy poquito tiempo, muy pronta intimidad, o sea, es al revés, nos fuimos al otro puesto. Entonces, creemos que por tener intimidad sexual, o por estar pegados todo el día, o por irnos a vivir juntos, la verdad no soy partidaria exactamente del casamiento, creo que no garantiza nada, de nada, ni legalmente siquiera, pero bueno, se van apurando las cosas, y en ese apuro, uno cree que ha derribado los prejuicios de los ancestros, pero nunca lo opuesto ha derribado nada, o sea, que hacer lo opuesto simplemente es el mismo error con otra apariencia. el amor para saber quién se tiene al lado, es de cocción lenta, no hay otra cosa, y voy a dar un ejemplo que termina de hacer que la otra mitad no se vaya, ¿lo digo Rosita? Bueno, dale. ayer recordaba por otras razones, porque tengo un cachorrito, vos sabés en casa, ayude, que estoy tomando agüita caliente, permiso. Cuando uno lleva a un refugio a un perrito, o cuando uno lo adopta y lo trae a su casa, uno va a sacar conclusiones, uf, era el más tranquilo, uf, era el más blotón, el más juguetón, el más no sé qué, y los que saben de eso, y en los refugios bien saben, que tienen que dejar que el perrito muestre su carácter, se dice, muestre su carácter, o sea, lo que viene como presentación al principio no significa casi nada, es como se adapta ese animalito a una situación nueva de aceptación, rechazo, esto es, en ese caso, vida o muerte, entonces me adaptaré como sea, seré simpático, seré furioso, seré, pero el carácter lo va a mostrar cuando sabe que conquistó el lugar, conquistó el espacio, y por ahí es divertidísimo, un perrito que era muy apóstico, enfocado y tímido, o por ahí es muy agresivo y territorial y mandón, entonces, en un vínculo, también, así como tratamos de ponernos a lo mejor para una cita, para un encuentro, para un baile, para lo que fuere, una ropa especial, no importa, la más zapa rastrosa, pero quiero mostrar que no me importa, algo quiero mostrar con mi presencia, con mi apariencia, así del mismo modo, nos ponemos ciertos ropajes psicológicos, y queremos ser vistos de determinada manera, pero luego, mostramos el carácter, esto significa que hay un aprendizaje que Abby ha recogido ya, que, cuando dice, tuve dos parejas que me agredieron verbalmente con amenazas, y después, empecé a detectarlos con anticipación, ese empecé a detectarlos con anticipación, está hablando de una mujer que ha aprendido o está aprendiendo prudencia, y te diría que ante cualquier persona que empezara un vínculo a cualquier edad, para mí la palabra que sale es prudencia, no importa que tenga 50 años y por match o alguna aplicación o programa encontró a alguien afín, prudencia, prudencia donde vas, prudencia cuando haces entrar a otra persona a tu casa, prudencia, prudencia que información das, y la desconfianza es una gran compañera, porque se llama prudencia, se ejerce como desconfianza, pero es tan virtuosa que no ahora, pero en nuestra época era un nombre propio, como esperanza, por ejemplo, que una mujer se llama esperanza, había muchas que eran prudencia o prudencio, porque era una virtud, y hoy en día es una palabra poco usada, prudencia, prudencia, despacito, cocción lenta, Rosita. Sí, pensando justamente en esta relación y cómo comienza o cómo uno se para frente, digamos, al inicio de una relación, me da la impresión que existen muchos prejuicios respecto, por lo menos desde hace bastante tiempo a esta parte al género opuesto, llámese varón, llámese mujer o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso provoca que estemos siempre a la expectativa, como que en lugar de decir como vos lo mencionaste, una cocción lenta, a la primera de cambio, revoleamos todo, o sea, no hay un compromiso de decir, no, yo voy a hacer un trabajo prolijo, voy a tratar de conocer a esta persona, porque si vos no te das el tiempo, jamás vas a saber qué tipo de persona con quien te topaste. Exactamente, está bueno eso y ahí también sería prudencia, prudencia de no perder a alguien valioso. Claro. Difícilmente alguien que amenace sea alguien valioso, o sea, una cosa es que se le rompió el auto en plena autopista con lluvia y está blasfemando a todos los dioses del Olimpo y uno dice ay, qué tipo violento y otra cosa es vos te vas a ir de acá y no sabés lo que va a pasar con tu vida, así que cuidado con lo que haces, ponele, porque una amenaza puede ir con el tono muy suavecito y ahí está bueno ver de qué manera uno se puede ir lo antes posible y ahí está, capacidad de discernimiento entre qué es grave y qué no. En lo primero uno va viendo y tiene que tener así como la virtud de la prudencia para ir viendo quién está enfrente, para ir viendo cuánto me doy, cuánto me doy y si el otro lo merece, si el otro lo voy eligiendo, si el otro me elige también, me va eligiendo, si ese proceso se va dando y se va constituyendo una pareja, por eso uso el gerundio, ¿no? Se va constituyendo. Claro, claro. Entonces nos vamos conociendo, podemos ir hablando como para poner límites en aquello que no es aceptable para uno, o sea que a mí me da miedo cuando pasa esto, a mí no me gusta esto, así que fíjate qué haces con esto porque cada vez que no enciende el fuego de la cocina vas a revolear la pava contra la pared, la verdad que eso no, yo no quiero eso. O sea que en esa prudencia se va viendo cómo uno pone límites y si el otro está disponible para trabajar sobre sí o el otro ver si uno está disponible o uno está disponible para trabajar sobre sí porque si hay algo, por eso yo decía el amor está sobrevaluado primero porque el amor de pareja el amor viene de muchas maneras esa sobrevaluación hace que quien no sale sorteado porque no encontró o porque se le fue o por lo que fuera porque lo que encuentra no le es afín esa persona siente que el amor no llegó a su vida no, no el amor viene de muchas maneras y no siempre el más feliz es el de pareja puede suceder pero otras veces no y estamos también criados todavía 2022 bajo el miedo de que si no conseguimos pareja si no atraemos a la persona apropiada lo único que hay es soledad y desgracia y lidiar con esa soledad y convertirla en gracia es una gran tarea tanto como construir una pareja construir una pareja es de las cosas más difíciles es como si fuera un ser en este mundo que tiene cuatro brazos cuatro ojos cuatro orejas dos cabezas o sea es un híbrido entre dos personas que conforman una tercera que es ese animalito raro de cuatro piernas entonces es una gran tarea psicológica el mismo Jung el psiquiatra suizo que solemos citar tiene un antiguo libro ni siquiera podría medir su valor hoy lo tendría que volver a mirar que decía el matrimonio como tarea psicológica ya en aquella época quizás en los años cincuenta cuarenta que haya escrito un libro con ese título considera el matrimonio no como un hecho dado sino como un trabajo para hacer es de avanzada entonces pareja igual trabajo amor enamoramiento igual trabajo y en ese trabajo como es tan fuerte el impulso de proyectar sobre el otro cualidades que el otro no tiene pero quisiéramos que tuviese o tiene pero en menor valía que como nosotros lo ponemos en valor o sea que lo vemos más cariñoso o más inteligente o más no sé cuidadoso de lo que es o a veces evaluamos al revés qué persona que se sabe hacer valer empieza a llamarse es violento qué persona más tranquila empieza a llamarse que quedado y holgazán y no porque uno haya perdido la buena voluntad sino que ha perdido la proyección y es de empieza a ver ese ver solamente que es desproyectar se da al paso del tiempo por eso es tan importante el factor tiempo también no se puede apurar por eso me parece fantástico que lo haya detectado con anticipación como dice Abby aquí y me gustaría para después de la tanda pero no me quiero olvidar de esto me preocupa que los siga atrayendo en ese pequeño párrafo en esa parte del párrafo me gustaría detenerme enseguida ¿querés vos Rosita aportar algo? sí me da la impresión que cada vez hay menos menos compromiso creo que esto lo provoca el miedo al vínculo o sea construir un vínculo hay algo que se habla en esta época que es de la sociedad flu o sea que es todo líquida es una sociedad líquida y los vínculos en vez de sólidos son líquidos claro las amistades son de pronta construcción pronta destrucción o pronto olvido pronta desaparición ni siquiera es destrucción una pareja líquida no es una pareja es como dos cosas que están juntas pero no se han propuesto ver de qué manera tejen algo construyen algo y eso no es prudencia ahí ya hablamos de falta de consistencia claro porque si uno va viendo que se persevera con alguien que le pone intento y uno también le pone intento los dos van a tener que trabajar sobre sí como individuos y para el vínculo con el vínculo y para el vínculo y ese trabajo no todo el mundo sabe que lo tiene que hacer le parece que debieran congeñar de una como en las películas o en las novelas que uno lee y no 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 hay como congeñar de una si se congeña de una una pareja así de una sola vez y ya para siempre uno de los dos desapareció Rosita si dos congeñan totalmente es que no hay disentimiento es que alguien ha quedado en vez de como intersección de conjuntos como un subconjunto entonces ella siempre dice ella siempre se adapta porque no hay fricción porque ella se adapta o porque él se adapta se sobre adapta porque adaptarse es parte de la vida y saludable pero si se sobre adapta uno de los dos a lo largo del camino va a ir desapareciendo va a quedar olvidado de sí y ha sido una mala una mala elección por lo menos una mala elección de cómo construir la pareja a lo mejor la persona es apropiada pero hay que barajar y dar de nuevo de cómo estar juntos siempre me acuerdo de ese en la canción el tiempo años se llama el tiempo pasa y nos vamos quedando viejos y ahí describe dos que se quedan por costumbre por no separarse la manera tremenda terrible que dice a todo dices que sí a nada digo que no y uno dice qué lindo hasta ahí no discuten para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones esa tremenda armonía es la de un animal embalsamado que siempre son horrorosos o sea que nada es una pareja que no existe son sobre adaptaciones o sea no hagamos sola listo ya está nos quedamos juntos pero no disentamos porque no no podemos no podemos disentir y eso nunca es algo que lleva adelante una pareja digna y se ha perdido además el poder del diálogo es decir de un diálogo como bueno podemos decirle prudente coherente un diálogo de adultos porque somos adultos y no hay que perder de vista eso somos adultos y como adultos debemos dialogar debemos llegar a una buena conclusión que somos el uno para el otro o no somos nada exactamente me gustaría tomar esto del diálogo también esto de atraer y lo del diálogo que planteas crees que después de la pausa si si como no dale perfecto me quedo aquí volvemos al aire con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires hoy abordando una temática propuesta por avidesán rafael Virginia te escuchamos respecto de esto que que preguntabas Rosita que planteabas esto del diálogo si bien falta diálogo en verdad no es que se fue perdiendo a diferencia de otros aspectos de la evolución en nuestra sociedad de lo que se llama pareja el diálogo no es algo que haya sido común nunca en la historia de la humanidad de hecho cuando en una película de época hay una conversación sobre los sentimientos de ambos es cabeza del novelista porque eso no pasaba no sucedía de hecho la mujer no era un par de manera que la pareja no sucedía en los pasaportes del tiempo de nuestros abuelos los que venían juntos como el caso de mi abuelo y mi abuela maternos curiosamente se sacaba una única foto donde estaban los dos pero el nombre del pasaporte era solo de él no aparecía el nombre de ella ella era como una valija digamos es impresionante a mí me resultó impresionante saberlo entonces el diálogo es torpe porque somos los primeros en toda la historia de la humanidad en tener este tipo de diálogo sobre qué sentimos y a los varones les cuesta bastante más porque las mujeres cuando nos reunimos hablamos de lo que sentimos hoy en día la mayoría o por lo menos las que no nos quedamos o que buscamos no quedarnos con la superficie de la vida del shopping o de la receta de cocina que está bueno pero si eso es el eje de la vida es un poco pobre hablamos de lo que sentimos pero no para sacarle el cuero o chismosear sobre los varones sino para entender lo que sentimos imaginar qué es lo que le debe pasar a él para que actúa como actúe en tanto que los varones no se reúnen con frecuencia o cuando se reúnen no hablan de lo que sienten hablan de las cosas comparten información de los medios de política de deporte entonces tienen menos familiaridad de manera tal que hay muchos chistes acerca de cuando ella dice hablemos tenemos que hablar es como la sentencia del juez tenemos que hablar oh no entonces tenemos que hablar en verdad es una oportunidad ambas partes necesitan entrenarse a poder dialogar sobre la pareja sin duda que sí hay esta yude que quiere dialogar también con nosotros así que si lo escuchan tenganle por favor paciencia porque tiene dos mesecitos y medio está del otro lado de la puerta y no lo dejo entrar hace mucho lío la otra parte que quería subrayar respecto de lo que decía Abby es esto de por qué los atraigo así y en verdad podría decirse que uno atrae un cierto tipo de pareja pero la idea de atraer ha quedado bastante embarrada diría yo con todo el negociado de la ley de atracción o sea que la idea de que uno si desea fuerte 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 atrae a su vida determinado tipo de dinero abundancia prosperidad pareja viajes o sea que la gente que desea 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 tener un hijo y no queda embarazada algo está haciendo mal y la gente pobre que desea 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 tener trabajo la gente pobre y digna debe estar deseándolo mal y bueno de ahí se desprenden un montón de confusiones que lamento mucho se hayan popularizado tanto porque bueno en todo caso a uno le queda entrar en el error y luego salir del error lo que uno si necesita saber o por lo menos quisiera informar es que si lo desean con ahínco y no sucede no es que estén deseando mal es que la vida no funciona así es así de simple la vida no funciona así estamos poniendo la llave de arranque del coche en donde va no sé el tanque de nafta la cajita del tanque de nafta no funciona así la vida funciona bajo otras leyes no obstante vale la pena hacerse la pregunta de por qué yo pondría así el hijo ¿por qué elegí parejas que estas dos tuvieron rasgos de violencia? es más no lo dice Abby pero imaginemos que eligió parejas dominantes con estallidos de violencia difíciles porque una cosa es no lo justifica pero una cosa es que preparaste un café riquísimo con lo que te guste y todo eso y con el codo tocaste el aparador y voló el café la taza preferida y puede ser que alguien blasfeme a los dioses del Olimpo y eso no necesariamente es que la persona sea violenta ahora una amenaza cualquiera sea inclusive amenaza de gesto irse de casa por ejemplo desaparecer y no aparecer para que el otro se angustie muerde el polvo la pase mal eso también es una amenaza amenaza de me voy a ir amenaza de descubrí que no vales nada me perdés eso no va a colaborar con el diálogo de modo tal que ya la amenaza no es el pleno el mero estallido es mejor trabajar sobre el estallido pero no es el mero estallido el estallido es grave sobre todo si hay niños en particular porque el niño no disierne entre si papá le está diciendo o mamá le está diciendo cosas espantosas a mamá o si lo que pasa es que fue un día frustrante por fin iba a descansar tomando el café y voló todo al demonio entonces eso la pregunta de por qué el hijo hay una una respuesta inicial que alguna vez hemos hablado de esto que es una respuesta estadística que quiero decir con esto que el mundo y el mundo está hecho sobre todo de nosotros la gente está más violento más visible visiblemente violento que antes se cuidan menos las maneras hay menos cordialidad menos gentileza sobre todo en las grandes ciudades de manera tal que elegir lo que fuere de entre la cantidad de humanos los 7500 millones que somos o algo así cualquiera que elijamos tiene más posibilidades de ser una persona con rasgos violentos que en otro tiempo de la humanidad inclusive un tiempo no muy lejano porque hay mucha frustración mucho miedo y porque mucha gente se está dando cuenta de que nos mintieron demasiado no solamente en este país sino en el mundo y cuanto más se está dando cuenta la gente de que no solo le mintieron sino que le siguen mintiendo y que le están enfermando que le están haciendo mal que le están robando sacando la economía la salud la libertad hay veces en que no se lo entiende tan claramente como yo lo enuncio pero se lo sospecha entonces se enoja con lo que no es se enoja con su familia se enoja con surgen rasgos de violencia y lo que está pasando a esa persona es que le enoja que que la usen de semejante manera que la maten que la destraten que le quiten que le roben que la encarcelen en su casa o como sea que le mientan y no poder reconocer eso o sea cuando ya nos han mentido la primera vez la segunda la tercera llega un momento en que uno o explote y dice no me mentís más o asume que no es una mentira ok listo voy a hacer de cuenta de que esto es normal que esto es bueno para mí que ok lo dicen las autoridades lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer y así han nacido qué sé yo revoluciones y divorcios cuando hay un momento en donde uno se da cuenta de todo y empieza a tomar otras decisiones entonces vivimos en un tiempo donde hay más gente autorizada a la violencia autorizada entre comillas más medios que colaboran con la violencia o sea la violencia con toda su vulgaridad se expresa en la televisión de todas maneras o sea ha habido gente que además de agarrarse a trompadas en un programa de televisión luego eso lo replican otros programas de televisión ha habido programas había un programa no sé de no argentino donde se veía gente peleando y una supuesta jueza arbitrando sobre cosas terribles que padres se decían a hijos parejas a suegra y bueno sumemos rating no importa la violencia y se vuelve en moda los narcos por ejemplo y hay series de narcos y la gente quiere vivir como esa gente entonces hay una gran confusión respecto de la violencia hay violencia en el tráfico en la manera de conducir por eso la gran revolución para mí es volver a la gentileza consciente respecto de que cuando una sociedad es hostil lo revolucionario es ser gentil y ahí sería cómo practicar la gentileza en los vínculos íntimos y ahí en esto me preguntaba acerca de de este punto Rosita por una charla con unas amigas pensaba a mí me sirve como consejera como decía un tal Castaneda la muerte la muerte es cuánto más voy a vivir cuánto más va a vivir el otro vale la pena esta aflicción vale la pena que esta aflicción dure tanto vale la pena perderse de disfrutar vale la pena cuestionar algo que la verdad se puede dejar pasar por eso no estoy hablando de cosas graves sino de cosas simples y cuando uno pone en contexto y dice la verdad que no vale la pena no vale la pena muchas de las mortificaciones que tienen las personas que han tenido que afrontar el duelo por la pérdida de un ser querido sienten la desgracia la desdicha de que lo último que vivieron con esa persona fue una gran discusión o decirle algo desagradable no si el otro era un desgraciado si el otro era un desgraciado nada tuvo lo que se merecía pero cuando eso no es cuando es fruto de la sobrecarga a la que estamos sometidos que la pandemia que la no pandemia la vacuna la no vacuna el fraude electoral no fraude qué sé yo en tantos países corrupción no corrupción no hay ley no hay ley todo eso produce una descarga con los más cercanos entonces el diálogo es algo nuevo elegir personas que tienen rasgos de violencia necesitamos ver y conversar con esa prudencia en el área de la pareja qué envergadura tiene ese rasgo esto es una muestra de algo peor que viene después es conversable el otro se va a ocupar de eso y hay algo más con esto redondearía Rosita que es la época en que más multiadicciones hay nunca hubo tanta adicción a tantas cosas adicción al alcohol altísima adicción a sustancias de las que venden los narcos o por lo menos más tradicionales de las que venden los narcos la heroína la pasta base el paco etcétera etcétera adicción a la marihuana es una de las sustancias que más enfermos psiquiátricos llevan a internación pero bueno la venden como así algo legalizado como si fuera bueno eso es discutible la legalización lo que no es discutible es que produce la marihuana adicción a medicamentos adicción a medicamentos como nunca antes y eso conviene también a quien los vende no necesariamente a farmacéuticos y también adicciones adicciones al juego adicciones también al sexo adicción al sexo es algo como nunca antes en este momento justamente por esta condición líquida de la que hablábamos antes entonces la adicción cuando empieza cada persona es alguien que consume algo alguien bien distinto es él o ella consumiendo el whisky al llegar a casa no sé y tal cosa y tal otra pero una vez que la persona empieza a ser un adicto lo cierto es que todos los adictos son iguales Rosita ya cuando la persona empieza a deteriorarse que la última en darse cuenta va a ser la persona adicta en ese punto a todos se le conforma un monstruo adentro porque las partes que pudiesen inhibir la conducta violenta no están funcionando han quedado noqueadas por el sistema de adicción y hay otra perdón que te interrumpa Virginia hay otra costumbre que se ha tomado ya desde hace unos cuantos años que es la adicción a la a la imagen violenta uy sí sí es es normal o sea uno pone la mayoría de los servicios de de televisión o por cable o tipo Netflix o parecidos o lo que sea es una oferta de violencia altísima altísima y hay otro tipo de violencia que aparece también y que valdría para lo mismo que plantea Abby y con esto por ahí si querés redondeamos hay en Argentina un programa y no sé en otros países si lo habrá que alguna vez lo he mencionado en horario protagonista creo que los sábados a la noche en donde se ven videos que la gente manda y muchos videos son de accidentes en que la gente se lastima o de hacer asustar a gente y la gracia es como salió corriendo la chica con la abuelita porque apareció un monstruo o un perro disfrazado de araña y la gente se ríe de eso y después preguntamos por qué hay tanto bullying y si son clases a domicilio las clases de bullying son a domicilio a través de los medios y reírse de que el otro se accidentó o es bordo o está viejo o es inocente como algo digno de gracia realmente es muy patético y necesitamos deselegir eso porque es también eso es adicción a otro tipo de violencia y pondría en la lista entonces de Abby no de Abby sino a la que propone Abby no quedarse con quien es burlón con uno porque la burla la crítica es realmente una violencia de guante blanco y hay una gran costumbre de la gente violenta en pareja que cuando viene un tercero de visita o está con la familia uuuh dejala dejala que tome vino si en casa es el quíntuple dejala que acá por ser ustedes va a tomar poquito eso parece una gracia pero no está diciendo algo muy grave y así con todo con cualquier cosa que sea una burla cuando uno cuando uno se burla si se burla es porque lastima a alguien y si lastima a alguien no es gracioso así que bueno moraleja esperar observar conversar y si nada de eso da buen resultado luego de cierto tiempo levantar las alas las cosas y partir si sin volar carterita y a la calle carterita y a la calle todo el mundo todo el mundo se acuerda de la carterita y a la calle y era el regalo de esta mujer si carterita y a la calle no conozcan la anécdota es una anécdota de una mujer que iba a grupos de narcóticos anónimos y dijo que cuando a él lo veía que estaba drogándose o drogado carterita y a la calle o sea poner distancia era lo único que podía salvarla claro el que tenga ganas tenemos varias columnas sobre enojo violencia comunicación y pareja tenemos un montón de columnas si la googlean creo que en la actualidad esto de la violencia es una construcción que viene desde hace mucho tiempo y que no está hecha al azar no tiene una finalidad vivir y reinarás así es y sí y sí por algo de alguna manera es como que en el mundo nos quieren más brutos si se puede armados en vínculos desgraciados destruir los núcleos donde cultivamos el buen amor la familia la familia la amistad los lugares donde el amor tiene su posibilidad de cultivo totalmente 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 gracias gracias Abby por tu pregunta ojalá que algo de todo esto haya sido de utilidad y a cualquiera que lo necesite también gracias también a los que están escuchándonos de manera anónima a los que están siempre presentes a los que preguntan cómo hacer para escuchar en directo porque me he enterado por el equipo de trabajo del centro transpersonal o sea cada vez más gente se va sumando para escuchar en vivo la columna de mapas para la vida bueno un abrazo especial para los que se comunican en directo desde lugares tan distintos y para todos los que han enviado las 500 y pico de preguntas anteriores porque ese es nuestro material de de trabajo que bueno en cada en cada audio de youtube abajo está cómo enviar la pregunta está el teléfono de de la radio para mandar por whatsapp la pregunta así es y un abrazo a chiqui que está allí en la asistencia a jéssica y a mario luis gau el que hace la edición de sonido mi hermanito adorado así es efectivamente nos salva de los errores como mario luis nos salva de los errores exactamente de perritos y toses así es un abrazo enorme corazón gracias igualmente virginia cariño de parte de toda la audiencia igualmente gracias muy bien así charlábamos con virginia gauel como es habitual el día martes en esta columna en la cual hoy se trató un tema que fue propuesto por avi de san rafael mendoza y aquel que quiera sumar alguna otra inquietud lo podrá hacer si se comunica si se comunica desde fuera del país al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 a los que están dentro del país 23 23 5 2 6 4 9 7 gracias a todos los que están pendientes de estas columnas de mapas para la vida que ha llegado por hoy a su final muchas gracias a virginia gauel gracias a todos los que están